Durante el año recién finalizado, Juan Guaidó hubiese sido escoltado por centenares de miles de ciudadanos hasta el Parlamento Nacional. Él ha convocado nuevas movilizaciones de calle. Yo creo que la gente se movilizaría, ciertamente, como todos consideramos que es necesario, pero siempre y cuando Juan Guaidó diga, primero que invita al pueblo a que lo acompañe, a que la Asamblea Nacional sesione para debatir los alcances del artículo 187 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, como lo decía el diputado Villagio Pirelli, sin que se tasque el freno, pueda invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con todas las opciones que están contempladas en el artículo 8. En tercer lugar, que comprobado como cuesta que Venezuela funcionan tentáculos del terrorismo internacional, él está en capacidad también de invocar la activación de la Resolución 1373 de la ONU, que contempla desde el año 2001 un plan global contra el terrorismo internacional. Y si eso no es suficiente, está también, como lo explicó en tu programa el doctor Sánchez Benzaín, la Convención de Palermo. En su artículo 2, la Convención de Palermo define lo que es un Estado delincuencial que encaja perfectamente a la caracterización que ya han hecho decenas de países o gobiernos del mundo cuando confirman que en Venezuela no hay una dictadura convencional, sino que está en manos de una corporación criminal aliada, como ya lo he dicho, con el terrorismo, pero también con el narcotráfico, y que le ha facilitado espacios al territorio nacional para que actúe grupos irregulares como el LM, como la FARC, para que estos grupos irregulares estén controlando prácticamente el 52% del territorio nacional, vale decir, Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, donde está no solo el oro, sino también el col. ¡Gracias!